A ver, hasta abril, en los últimos 10 años, sin ir más lejos, no había tanta traba, lo hemos dicho antes, situación que, por cierto, denunciaba ahora Madrid, que recordamos quería eliminar tanto cargo de confianza. Pero bueno, sí, hasta abril, el Partido Popular en el Ayuntamiento tenía nada menos que 162 asesores colocados a dedo. El cambio de legislación viene sobre todo por el revuelo que se monta cuando la concejal del Distrito de Ciudad Lineal nombra a su nuera como asesora. La concejal era Elena Sánchez Gallar, del Partido Popular. Carmen Rodríguez Flores de Argonzuela, siguiente nombre, tenía en su equipo también a su nuera, María Victoria de Arrece. Pero ya había más casos y entre esos nombres está, sin ir más lejos, el de Esperanza Aguirre. Su hermana Cristina ha sido asesora de la concejal del Distrito de Hortaleza, Almudena Maillo. Un círculo perfecto porque Maillo, a su vez, había sido asesora de Esperanza Aguirre. En la Comunidad de Madrid también ha pasado, UPyD se ha quejado varias veces de ello. Ejemplos, pues el de María José Moreno, asesora de Asuntos Exteriores de la Comunidad. Tiene a su hijo como asesor del Consejero de Transportes o lo tenía Infraestructuras. Dentro del Partido Socialista también ha ocurrido Susana Martínez Espinosa, administrativa del Grupo Municipal Socialista, ocupando un puesto de libre designación, siendo la hermana de la que era concejala Noelia Martínez, secretaria de Migración y Cooperación del Partido Socialista madrileño. Y no es familiar, pero también da una pista de hasta qué punto se ha podido poner a dedo el personal de ayuntamiento como asesor. Este es el caso de Ángel Carromero, vicesecretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Madrid. Como asesor estuvo de Begoña Larraínzar en su época concejal del Distrito de Moratalaz, a pesar de haber sido condenado en Cuba por la muerte de los disidentes cubanos Payá y C.